De mañana De mañana Muy buenos días amables televidentes A Dios las gracias Por permitirnos la luz de este nuevo día Y que nos ayude a desenvolver en él Yo soy Francis Rodríguez Y agradezco a ustedes porque nos permiten Entrar a sus hogares A través del canal 10 de Telenor En este su programa de mañana Con un contenido Como siempre De informaciones precisas y veraz Tanto locales Regionales como Nacionales e internacionales Ese es un compromiso Que llevamos cada mañana De lunes a viernes de 7 a 9 Bienvenido a Furby Ureña Muchísimas gracias Francis Gracias a Dios por permitirnos Estar aquí en este día 31 de julio De 2018 Gracias a ustedes que nos permiten Compartir este contenido De análisis, de comentarios De entrevistas, de noticias Locales, nacionales e internacionales Gracias a Telenor Que nos une con todo el nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal La provincia de las Heroínas Hasta Samaná La provincia del mármol Las ballenas horobadas Y las playas blancas También al canal 14 Que nos une con la novia del Atlántico Puerto Plata Al canal 41 Con la olímpica Ciudad de la Vega Al 42 Con Sánchez Ramírez La provincia de los metales preciosos Al 17 A través de Televiaducto Que nos une a la provincia De los presidentes Payat Moca También al 46 Que nos une a Santiago La ciudad de los 30 caballeros Y al 1014 Para todo Estados Unidos En diferido A las 11 de la mañana A través de Canaan Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande A todos los dominicanos Y dominicanas Que hacen honor A su terruño querido Con trabajo honesto En otras latitudes Del globo terráqueo De inmediato Compartir con usted El informe De la Oficina Nacional De Metrología Onamet Que nos dice Que para el día de hoy La vaguada Que estaba surcando Nuestra geografía nacional Ya se encuentra En la parte oriental De Cuba Y que otra vaguada Que viene acercándose Rápidamente Se encuentra En la parte oeste De nuestra isla Provocando campos nubosos En el territorio nacional Pero no con tanta incidencia De producciones De lluvias fuertes Pero si Pueden ocurrir Aguaceros En la parte En la parte Este Sureste Por los vientos Que soplan Desde ahí Y traen como Consecuencia Estos campos nubosos También en la cordillera central Y en las regiones De la frontera Esto es Las condiciones Del tiempo De acuerdo A esta Onda tropical Que están surcando En nuestro territorio Vienen rápido Hay una compañía De polvillo Del Sahara Lo que produce Que se disminuyan Las condiciones De lluvias torrenciales Y también Hoy va a haber Muchas Altas temperaturas Van a continuar Las altas temperaturas La oficina Recomienda ingerir Mucho líquido Hidratarse bien No exponerse A los rayos Del sol Por tiempo Por tiempos prolongados De 11 a 4 de la tarde Vestir ropa Ligeras También Cuidar a las personas Vulnerables Envejecientes Personas que sufran De alergia Que tengan problemas Respiratorios Por la presencia De polvillo De Sahara Y poli Estas son las condiciones Del tiempo Que nos van a regir Por el día de hoy De acuerdo A la Oficina Nacional De Metrología Onameta Gracias Fulvio Por tu informe Esto nos permite A cada uno de nosotros Antes de salir De nuestras casas Planificarnos Y tener previsto Estas recomendaciones Cuestión de que Podamos desarrollar Nuestras actividades Sin mayores obstáculos Claro ¿Verdad? Mira Pero ayer Se cumplió Lo que decía La UNAM Que calor Si Ya eso de las 2 de la tarde 3 de la tarde Exhausto Tuve que irme a la casa A quitarme el traje Porque tuve que hacer Actividades de oficina Hay dos cosas Calor por la temporada Que estamos viviendo Que es la temporada De verano Y también calor Por lo que es La presencia De polvillo de Sahara Que hace el efecto Como si fuera De efecto invernadero No deja salir Las radiaciones solares En la misma intensidad Que entran Al quedar atrapado Igual que lo que hace El esmode El dióxido de carbono Al quedar atrapado Entonces aumenta La temperatura Ya Por eso tenemos Temperatura más calurosa En todos estos días Bien Fíjate Fulvio Todo lo que En el día de ayer Comentábamos Y ha tomado Curso social El entender Que lo que habíamos Denunciado en la mañana Tuvo más fuerza Y ha tenido La reacción Incluso del propio Alcalde Que llegó Anoche Yo lamento La forma En que Él aborda Los temas Y no se Coloca En la Justa Posición De su Investidura Pero tú Te refieres Al comentario Que hiciera Yo Respecto A la alcaldía Que teniendo La responsabilidad Ciertamente De ir a un evento Tan importante Y repito Las palabras De Darnos A nosotros Un día Como pueblo De reconocimiento En la urbe En Estados Unidos De Norteamérica En el Bronx En la avenida Gran Conco Ciertamente Ciertamente Que es una Actividad Que debemos Aprovechar Y debimos Aprovechar Para hacer Actos de presencia Y que Entre ellos El alcalde No podía Faltar Recuerda Que lo decíamos Con una Comisión De un Cierto Grupo Que le Acompañasen Pudo haber Hido el Presidente También De la sala Con uno Un reducido Grupo De regidores No la cantidad Que fue Y no hemos Posicionado En criticar Que no debió De ir La cantidad De funcionarios Que en la ausencia Del alcalde Ya no estuvieran Aquí En su gran mayoría Gerente financiera Contralor Recursos humanos Asistente Del alcalde Eso no es juego Ahora Una administración No puede quedar Vacía Ahora Un ente público Tiene que Manejar Las ausencias Ahora Francis Nunca se había Dado Eh En la historia Que yo conozca Que Se dedicara A San Francisco De Macoría La serie De 56 La gran parada De Nueva York Yo creo que Fue una buena Manera De aprovechar La internacionalización Pero claro que si De San Francisco De Macoría Pero lo he dicho No lo recuerda Si si yo sé Porque fíjate una cosa Lo que hemos Criticado Es el número De funcionarios Porque también Que fueran Algunos Empleados Invitados Por el alcalde Pero que fuera El orden El gabinete Completo Incluyendo la vicealcaldesa Sin haber Quedado aquí Designado Quien representaría La alcaldía O quien representaría A los demás funcionarios Aunque tengan Asistente Puede una persona Asistente De la Contralora Firmar algún documento Para autorizar Aquí se cerró Y el secretario No quedó aquí Pero no se notó Que el alcalde Haya designado Públicamente Quien quedaba Al mando Ok Y también Hay que reconocer Francis Que fue fin de semana Bueno Pero ausentarse Del país Es una cuestión Fuera de este territorio En el asunto De las leyes ediles Dice Que tiene que tener El permiso De la sala capitular Aunque sea Fin de semana A menos Que él tenga Cotidianamente Un retiro De lunes a viernes Aquí en la República Dominicana Y se vaya a su lugar De descanso Fin de semana En el extranjero Si eso existiera Las críticas Fueran Baladíes O malintencionadas Jamás En contra De la figura De la persona De Alex Díaz Y hemos dicho Y reiteramos Es la persona Que representa Al municipio Gústele O no le guste A ciertas personas Siempre he dicho Y es salvaguardado La investidura El alcalde Se respeta Pero En esta ocasión Que bueno Que nosotros Fuimos exaltados Como ciudad Y Telenor Siendo Parte De esa Gran parada La transmisión Todo bien Estamos hablando Del orden Administrativo Municipal Que tantos problemas Tenemos Para que a nosotros Se nos quiera justificar Lo injustificado Entonces Que nosotros Estamos aquí Exponiendo Primero La primera vez En la historia Que San Francisco de Macorís Le he dedicado A la gran parada De la dominicanidad En el Bronx Allá en la gran Concord En Nueva York En Manhattan Y luego La oportunidad De la parte Del gobierno Municipal De aprovechar Esta distinción De exteriorizar Lo que es El folclor La cultura El arte Correctamente La parte Empresarial Y Y que vean Los valores Que nosotros Tenemos Que no es como Se dice Que solamente Somos piedra Y goma Exactamente Tú me entiendes Eso está perfecto Incluso Cuando fui Regidor Yo fui el presidente Por mucho tiempo De la comisión De asuntos internacionales Y fui quien trajo A una cantidad Que no recuerdo De embajadores Cuestión de que Se aprovechara La internacionalización Del municipio Pero eso Tiene que tener Un objetivo Ahora Todo eso Está bien Y lo hemos resaltado Y lo vamos A seguir resaltando Y luego fue hecho Un fin de semana Entonces Pero óyeme El fin de semana Hoy es la gran cantidad De funcionarios Que fue Que no es posible Que un ayuntamiento El alcalde Fue el único Que se fue El viernes Y regresó ayer Después Lo demás Se fueron una semana antes Porque no estamos Criticando que el alcalde Este Hemos Reitero Ayer Pueden buscar La grabación Y lo que yo escribí En la matica Como dice El alcalde Es la persona Que representa Al municipio Ahora Que él No tuviera La idea De decirle A su personal Espérate No podemos irnos Todos juntos Esto es una actividad Que ciertamente San Francisco Debe lucir Te refiero Me refiero A eso Fulvio Jamás A deslucir De que él Fuera De que él Estuviera De que él No, no, no Es él Que tiene que representarnos Ese es el alcalde Ahora Él debe de poner El orden En la casa No, espérate La gerente financiera Tiene que Mientras yo estoy fuera Las recursos humanos ¿Me entienden? El consejo de regidores Está avalado Por el presidente Perfecto Aquí hay un vicepresidente Que si tiene función Que puede firmar Y dar acuse De recibo Pero ¿Quién lo daba ¿Quién lo daba En el orden administrativo En la alcaldía? Nadie Ningún asistente A menos que él lo designe Se le reconoce firma Yo fui a buscar Una certificación Y no me la pudieron dar ¿Por qué? Porque el presidente De la sala No estaba Que debe avisar La certificación Sencillo Deposité el documento Que debía de depositar ayer Y esperarme Al miércoles Cuando ya estén aquí Para que me firme Mi certificación Porque es necesario Para agregarlo A un documento De traspaso De un solar Municipal Que yo recogí Para garantizar De que mi cliente Está transfiriendo Un Un derecho De arrendamiento Basado En una orden Ejecutiva Perdón En una decisión Del consejo Donde él adquiere Esos derechos Anteriormente Necesariamente Tengo que Darle soporte A la documentación Ya ¿Entiendes? Entonces Son de las cosas Que no es Atacar La alcaldía Ni cuánto costó Porque no hemos hablado De costos Simplemente Hay un dato Que lo da Un Una De la persona Del ayuntamiento Sobre el gasto Que sea eso O no No sé Pero esa no es Autoridad nuestra Ni lo hemos dicho Aquí en este programa Lo que si tienen que entender Es Que el orden administrativo Por más festivo Y por más Aprovechoso Por más provechoso Que sea Tiene que existir Un orden ¿Quiénes van? ¿Y a qué costo? ¿Punto? Bueno La representación Por ejemplo Si se hace de Carrosas Si se hace de Espetáculos Eso tiene un costo Que La municipalidad Debe tomar parte También en eso No se lo dejan Solamente a Feble Como organizador No Si fue dedicado Al ayuntamiento No tiene que buscar La manera De estar representado En la forma Y si es con Carrosa Que lo hagan Sí Pero yo me pregunto ¿Estaba esto en el presupuesto? ¿Se planificó Desde el año pasado O fue este año? No lo sé No sé Yo desconozco Pero De que San Francisco Debía de estar ahí Representado Por el alcalde No le quepa La menor duda Que ese es el representante Dice la ley De la alcaldía Y del municipio Ante los actos Y actividades Que el municipio Está involucrado Una de las cosas Más importantes Es resaltar Lo que tú has dicho La actividad Más importante Que se haya hecho Dedicar Una actividad Como esa A la serie 56 Y al municipio Y Puede ser que en la parte Organizativa No esté Todo muy bien organizado Ok Pero la representación La interesa La presentación De San Francisco Macorís En la avenida Gran Conco En la gran parada De la dominicanidad Míralo ahí Todo eso Es una oportunidad Majestuosa De poder exteriorizar Las condiciones De San Francisco Macorís Y poder decirle Al mundo Porque eso son cosas Que se van al mundo Cuando suceden En un lugar Como Manhattan Como Gran Conco En el Bronx Eso se va Al mundo Y decirle al mundo Que San Francisco Macorís Es diferente Que es cultura Que es arte Que es empresarios Que es honesto Que es gente buena Y eso Creo que vale Vale mucho Vale mucho El poder tener Una oportunidad Para presentar Nuestra ciudad A nivel del mundo Yo estoy de acuerdo Es una oportunidad Y debemos aprovecharla Al máximo Y también Hacerlo Desde aquí Con la mejor Proyección Y dedicación Cuestión de que eso Tenga un resultado Ahora bien Esperemos Que a todo esto Tengamos Como retorno Alguno que otra Oportunidad De inversión Claro También oportunidad De De alguna empresa Local Ir a Estados Unidos Y de visitas Y tal vez puede ser De acuerdos Interinstitucionales Entre Municipalidades Mira Nunca Puede La institución Pública Desplegar Una actividad Como esta Y hacer inversión Como esta Sin que tenga Un objetivo Ya que la parada Nos selecciona Y que participa Activamente Nuestra empresa Telenor Que es la que proyecta Estos eventos En el orden público Que no es de nosotros En particular Sino de todos Hay que hacerle referencia Que Telenor Como empresa Participa Activamente Repito Lo hace Con mucha Dignidad Porque nos Representa En el extranjero No obstante No nos estén Dedicando El día A nosotros Telenor Está presente ¿Verdad? Porque ya tenemos Varios años Llevando Las incidencias De esta Gran parada Del Bronx En Estados Unidos Y que esta ocasión Llegó Bueno Ahí estamos Viendo Imágenes De entrevistas Que está haciendo Roberto Neri Junto al alcalde Bueno Precisamente Ese es el alcalde Correcto Y que va Caminando En esta gran parada Que es nuestro Representante Y que se cargan Que se encarguen Como Telenor Se encarga De Todo Esta cobertura Nos tocó Ahora Como ciudad Ser Invitado Especial Todo eso Tiene que tener También Un contenido De propósitos Que haya retorno De la inversión ¿Se entiende eso? Eso es importante Que haya retorno De la inversión Es una inversión Es una inversión Para mí es una inversión Porque siempre lo he dicho Siempre he defendido Porque cuando lo estuve En el ayuntamiento Lo decía Nada Que entregue El ayuntamiento Puede ser entregado Sin Sin prestarle Atención Al retorno Cuando era Una Asistencia social Nunca voté Para que fuera Favorecido Una persona Y si voté Por una persona Era porque Era un asunto Muy serio De esa persona Como enfermedad Catastrófica Y eso Pero cuando El retorno Que yo me refiero Que da Una asistencia social Es la satisfacción De esa comunidad Que recibe La solución Claro Pues esto es lo mismo Eso es una inversión La inversión En exteriorizar Nuestra ciudad Es una inversión Entonces Es una venta Mercantil Comercial Cultural Artística De lo que es Nuestra ciudad En hora buena Participar En esta actividad Ciertamente Que nos coloca Como dije ayer En la palestra Pública Internacional Y Hace interactuar San Francisco Con 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 la diáspora Dominicana Y los macorizanos Allí Pero Observar Que nunca El alcalde Debió permitir Que le acompañaran Tanta de la divina persona Y de los Distintos cargos Tan importantes Aunque tengan Asistente Porque ellos No son Autoridad Para delegar Ellos tienen Una función Y el ayuntamiento No se puede cerrar Claro Bueno Interesante Esta actividad Allá en el Bronx La gran parada Dedicada a San Francisco De Macoriz En hora buena Así Iniciamos En de mañana Esteriorizando Nuestra ciudad Manténgase ahí Hay más contenido En de mañana Una gran revolución Está sucediendo Dentro y fuera De cada salón De clase De nuestro país La exclusión Se transformó En justicia social Los privilegios En derechos Para todos Mientras cerca De un millón De alumnos Reciben alimentación Y educación De calidad Con la tanda Extendida Sus padres Ahorran dinero En uniformes Libros Y comida Con las nuevas Estancias infantiles Los niños De cero a cinco años Reciben cariño Y atención Mientras las madres Pueden trabajar O seguir con sus estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más de novecientas mil Personas Están aprendiendo A leer Con la ayuda generosa De miles de voluntarios Y los maestros Aumentan aún más La calidad de la enseñanza Con capacitación profesional Y mejores salarios Revolución educativa El gobierno de la república Cuidando del presente Y construyendo Un gran futuro Ministerio de educación Gobierno de la república dominicana Atención San Francisco Y todo el nordeste Estas óptica máxima visión Con un personal Altamente capacitado Aquí los recibimos Como usted se merece Con alto sentido de servicio Con la más grande variedad De monturas De las marcas más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas económicas En pastas y metal Y al estilo Que te queda bien Además Nuestro personal médico Con un perfecto manejo En equipos De última generación Con las visitas De médicos cubanos Cada quince días Estamos ubicados En la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran porvenir Haz tu cita ahora Con los médicos cubanos Al 809-588-7675 Óptica máxima visión Máxima visión Salud visual avanzada Síganos en nuestras redes sociales Óptica máxima visión Da la luz Chatea Comparte Tr sust Spanish Obica Habla Viaja Activo Triplica Porque con tu plan Smile, todo lo puedes Llegó la gran oferta para papá en Gold Jean Express Si todavía no perteneces a nuestra gran familia, esta es tu oportunidad Inscríbete por tan solo mil pesos y el primer mes totalmente gratis Ven y disfruta de un gimnasio completo con máquinas nuevas de última generación Y sé parte de nuestra gran familia Gold Jean Express En el segundo nivel de supermercado por venir Oferta válida hasta el 4 de agosto Las primeras 50 inscripciones recibirán una gorra gratis En Aguarrondi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo Porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros Ya sea en nuestras pasiones por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra Por eso ponemos a tu disposición Agua limpia y pura Tratada con los más sofisticados equipos En moderna planta de tratamiento Ahora presentando nuestro nuevo galón Que conserva el producto aún más saludable Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente Garantizando así el futuro de las nuevas generaciones Porque en Aguarrondi somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrondi Light La número uno en calidad Supermercado Almanzar Comprometido con el desarrollo educativo de su pueblo Ofrece un gran cargamento de útiles escolares a precios de feria Cuadernos, lápices, mochilas, uniformes, zapatos Y todos los utensilios para que no tengas que salir de las Guarondas Tenemos los útiles con los personajes preferidos Para las niñas y para los niños Supermercado Almanzar Comprometido con la educación Calle principal número 34A Las Guarondas Bueno, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana Agradecer a Adriano Cruz Que nos hace llegar La segunda edición de julio 2016 del periódico El Jaya En el cual tenemos como portada Inician obras complejo logístico del nordeste Además, acuerdo entre Secanor y el CECNA Viene a beneficiar los maestros de San Francisco Presenta su candidatura Nuestro amigo y coterráneo A la alcaldía En Manuel Trinidad Ya veremos sus propuestas Y primero egresados del colegio San Vicente de Pablo Celebran 50 aniversarios Ahí están todos esos jóvenes Esos jóvenes aún Y también Macorizano se destacan En Massachusetts y Persilvania Celebran boda de oro Y un pacto que unirá voluntades Y evitará la dispersión de esfuerzos Es el editorial de esta edición En buena hora Gracias Adriano Ya se escucha la música La música de las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Buenos días hermanos del alma Buenos días Ulvio Muy buenos días Buenos días Francis Desesperado Desesperado esperando tu noticia Ahí voy Ahí voy hermanos del alma Bendecidos Bendiciones para todos Los que nos siguen a esta hora del día En el número uno En De Mañana Rápidamente vamos a las noticias En el ámbito internacional El presidente de Colombia Ve cerca la caída del régimen de Nicolás Maduro En Venezuela El mandatario saliente de Colombia Juan Manuel Santos Aseguró que ve cerca la caída del régimen de Nicolás Maduro En Venezuela Santos Asegura que el régimen de Maduro Va camino a demorarse O demolerse Mejor dicho Así que vamos a escuchar declaraciones Adelante Un país con La inflación que tiene Venezuela Dicen que un millón por ciento El fondo monetario Ese régimen Se tiene que desmoronar El ELN insiste En no aceptar los protocolos Que Naciones Unidas exige Y nosotros también Para efectos de vigilar El cese al fuego Bueno señores Bueno pero No hace mucho que ganó Nicolás Maduro Tiene apenas meses señores Miren Muere modelo dominicana Que habría fumado juca Una joven modelo murió en un centro de salud de Santiago Y según versiones Su deceso se produjo Tras varias horas de fumar juca En un centro de diversión Con varios amigos El deceso de Jennifer Muñoz Muñoz Mejor conocida como La única Nativa del municipio de Esperanza En la provincia de Valverde Se produjo en la clínica de Santiago En una clínica Donde fue llevada Tras sentir un fuerte dolor de cabeza Muñoz Habría sido dejada En observación Por varios minutos En la clínica Pero su condición de salud Se agravó Teniendo que ser trasladada A un centro de salud de Santiago Donde cayó en estado de coma Y murió Ahí está Jennifer Muñoz La única Se le atribuye su muerte Por haber fumado juca Señores Increíble Ahí está Miren Continuando con las noticias El procurador niega Que se le favorezca a Fiscales Con el concurso público Escuchemos a Jean Alain Rodríguez Adelante Es la primera vez Vuelvo y repito Que se cumple puntualmente Con todas las fases Inclusive Que incluye El concurso para Ministerio Público De hecho Por ejemplo Las especializadas Nunca habían sido concursadas Y esto se ha hecho Porque somos gente Que queremos hacer cumplir la ley Lo que usted comenta De que personas Que habían preparado El examen Concurso Es falso Completamente falso Eso es un examen Preparado por la escuela Y no tuvo acceso Ningún miembro del consejo Bueno Ahí están Las declaraciones Del procurador general De la república Al momento En que Se pronuncia ¿Verdad? Sobre esa situación Señores En nuestro país Ya entrando En materia En el ámbito Local Regional A propósito De ese mismo tema Vamos a ver Lo que nos dice El fiscal titular De Duarte Quien no aspira A continuar Dirigiendo El ministerio Público Las razones Escuchemos A Regi Mira La ley 133 Guión 2011 Se establece Lo siguiente La titularidad Transitoria Por cuatro años Dependiendo De las funciones De como La lleve a cabo El titular Puede optar Por cuatro años Más En el caso nuestro Cumplimos ocho años En agosto O sea súper Vencido Por respeto A mis compañeros Porque La humanidad Ha avanzado En base A los cambios Son los cambios Que han dado El avance Del mundo Y yo soy De los que entiendo Que una nueva Generación Del ministerio Público Debe tomar La rienda Están las declaraciones De Regis Victorio Reyes Fiscal titular De Duarte Que dicen Los abogados Sobre La nueva Designación Del nuevo Fiscal Que gane Verdad El concurso Aquí en San Francisco De Macorís Sus expectativas Escuchemos Bueno vamos a ver Lo que verdad Lo que dicen Entonces con audio Ya esos Abogados De aquí de San Francisco De Macorís Las expectativas De ello Ante la designación De un nuevo Fiscal titular De Duarte Que se espera Ya que para el próximo Mes de Octubre Ya finalmente Cuando termine El concurso Y gane la persona Se pueda tener Un nuevo fiscal Titular de Duarte Escuchemos Muchísimas Subtitulado Ya Se siguen Ya 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 No 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 I ¡Gracias! 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 Yo salí ayer al cementerio a llevarle flores a mi papá. Cuando llegué, voy a la cocina a buscar una taza para tomarme un poco de café. Busco el café, me lo tomo, vuelvo a llevar la taza. Cuando sale ese hombre de la habitación, se tira debajo de una mesa. Yo le digo, ¿Quién es? ¿Quién es? Se para de ahí con un cuchillo en la mano. Me tira. Yo voy reculando para atrás. Él me está tirando con el cuchillo. Yo voy reculando hacia atrás. Llego a la puerta donde quiero salir para ponerle el candado a la puerta y dejarlo cerrado en la casa, pero ahí está mi mamá, está otro señor ahí, me obstaculiza la puerta. Luego, cuando él sale con el cuchillo, le da un empujón a mi mamá, le da un empujón al otro muchacho que estaba ahí, lo tiro al suelo. Yo pienso que fue que cortó mi mamá, en vez de atender al ladrón, lo que atendí fue mi mamá que estaba en el suelo. Ahí él salió, se fue. Pero yo sé quién es. Él le llama Né. Bueno, ahí está. La señora María le adjudica eso a un nacional haitiano y dice ella que ya en dos ocasiones, la primera vez le robó más de 100 mil pesos, ahora penetró, intentó matarla y le robó más de 17 mil pesos. Se busca ese haitiano. Miren, la policía recupera motocicletas que habían sido robadas aquí en San Francisco de Macorís. Escuchemos a Xiomara Arias. Adelante. Sí, en el día de ayer, miembros de la policía realizaron amplios operativos aquí en San Francisco de Macorís, donde fueron recuperadas la motocicleta marca 5, modelo 125 de color negra. También fueron recuperadas la motocicleta Lonsi, modelo CG de color negro y la motocicleta modelo CG de color negro, la primera figura con denuncia sustraída en fecha 4 del mes 7 del año 2013. A la señora Marilyn Tineo, la segunda fue identificada por el propietario, quien también les fue sustraída en fechas anteriores. Y la última se le ocupó al reconocido delincuente Miguel Martínez Burgo, quien confiesa que se la sustrajo a un ciudadano que hasta el momento es desconocido. En cuanto a las motocicletas, se encuentra en esta para los fines de ley correspondientes. A presa en hombre acusado de asesinato en el sector Hermanas Mirabal, Bayron Usaya Morillo, acusado de la muerte a machetazos del joven Manuel García Pichardo, alias Wilson, en un hecho que ocurrió en el sector Hermanas Mirabal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ahí está el momento en que Bayron Usaya era conducido y le fue ocupado también un revólver. Mírenlo ahí. Escuchemos entonces las declaraciones de un hermano del obseso en Manuel García Pichardo. Adelante. Pero tú creías que te iba a salir con la tuya, oíste. Tú creías que te iba a salir con la tuya. ¿Cuándo fue que lo mató? Adiós. Hace ya un año y pico andaba profugado de la justicia y gracias le damos adiós y a la justicia lo agarraron preso. Y mira ahora como lo tengamos. que ni habla, ni habla y desgraciado es. Y lo mató ahí en las cinco. Yo iba en el carro mío a buscarlo porque yo tenía que darle un dinerito para que ahí pagara la casa porque estaba desesperado por pagar la casa. Y cuando iba llegando en el momento de los hechos él estaba ahí lo vi embrujado con él dándole machetazo por detrás. Y los nervios lo que me dio fue para salir corriendo porque imagínate en las cinco son todos unos traicioneros. Y le doy gracias a Dios porque hizo su justicia y ahí lo tengamos. Ahí está. Apresado entonces Byron Salla y deberá de cumplirlo adelante por esta acusación. Responder. Cámara, captan robo de cartera a una mujer aquí en San Francisco de Macorís. Miren esto señores. Increíble. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que desconocidos a bordo de una motocicleta despojaron de su cartera a una mujer en la calle 15 de la urbanización Los Maestros en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En las imágenes se aprecia cuando los antisociales se acercan a la mujer que se desplazaba acompañada de su hija menor y de repente le arrebataron su cartera conteniendo dinero en efectivo, documentos personales y una tablet y un celular. El hecho ocurrió aproximadamente a esos de la una de la tarde según versiones de la víctima que se negó a ofrecer detalles antes las cámaras. Ahí está señores. Increíble. Así andamos. Mírenlo ahí. Las dos personas que han sido identificadas como quienes les arrebataron la cartera a esa mujer. Gracias a Dios. Miren. Caramba. Casi, casi se caen, eh. Casi, casi es peor la situación. Mírenlo ahí. Cuando van a la motocicleta y con una niña detrás. Wow. Dios mío. Miren, señores. Continuando entonces con las noticias. Ya en el ámbito local regional sustraen más de 7 mil pesos a una mujer en un centro comercial aquí en San Francisco de Macorís. Miren el momento cuando esas dos verdugas. Mírenlo ahí, eh. Esa es la señora que lleva su cartera. Ahí está. Mírenla ahí. Y las dos que van detrás la siguen persiguiendo. Así que dos mujeres le sustraen la cartera del interior de un carrito de compras conteniendo la misma, documentos personales y 7 mil pesos. Mírenlo ahí cuando lo hacen. Mírenlo ahí. Ahí está. La de adelante va. Mira. Observa. Voltea. Y ahí está cuando le sacan entonces el monedero. Según se aprecia en las imágenes, las dos mujeres perseguían a la otra por los pasillos simulando comprar. Y en un descuido le sustraen el monedero e inmediatamente suspenden la compra y emprenden la huida. Es tan fácil de identificar. Mírenla ahí, eh. Esa es una. La señora, mírenlo allá, la que fue víctima de robo, va adelante con el carrito y mírenla aquí donde van las dos ladronas. Las dos ladronas. Ahí está. Le dan seguimiento. El bolso está aquí delante del carrito. Mírenlo allí en la funda amarilla. La del suéter blanco va. Y ahí está cuando sustrae el monedero e inmediatamente lo entra y ambas emprenden la huida. Eso fue un centro comercial aquí en San Francisco de Macorís. Denuncian mal estado de calle en las Guaranas. Escuchemos. Los que vengan a arreglar, tengo que cerrar la puerta de noche, por el vengue, todos esos mosquitos y la mosca, todo. No, aquí nunca se apuran por hacer nada. Y esto es un sitio que está a dos o tres minutos donde usted está ahí en el pueblo. Pero claro que si aquí no me vienen y prometen y nunca hacen nada. Bueno, señores, ahí está. Y miren finalmente una noticia muy lamentable acontecida en la tarde de ayer aquí en San Francisco. Es la muerte de un niño de un año y medio que murió electrocutado en el barrio azul aquí en San Francisco de Macorís. Caramba, un descuido. Este niño hizo contacto con ese cable. y finalmente murió electrocutado. Su cadáver fue trasladado al hospital San Vicente de Paúl aquí en San Francisco de Macorís. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Live. 100% purificada con sistema Osmosis. Tan dominicana como tú, llámenos al teléfono que aparece en pantalla. Porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Live. Es la número uno. Hermanos del ALMA, compañeros del ALMA, Francis, Fulvio y Raquel, ya se integró. Vuelvo con ustedes. Chima, gracias. Bueno, gracias por tu informe noticioso. Inmediatamente damos la bienvenida a Raquel Ortega. ¿Cómo estás? Hola, hola, hermano. Muy bien. ¿Y tú? Qué bueno. Hola, Fulvio. ¿Qué tal? Bien. Me gusta el pernado así al ladito. ¿Cambió el lado? Lo cambió. Lo cambió, era el otro lado que estaba el pernado. Si tú me hubieses visto ayer. Buenos días, amables televidentes. Ayer estaba yo en un... ¿De modelo? Ajá. Sí. Y en la barbería. Ya. Ah, pues eso. Y eso me pasaron. Y están ensayando contigo. Oye, entonces me dice un amigo, te voy a incluir en la lista de los fulanos aquellos. Ay, 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 ay. Es decir, oye, ¿qué tal, hombre? Es que está en una proyección de imagen. Cambiando de imagen, mejorando la imagen. Por supuesto. De unos productos italianos. Mira, estoy aquí. Ah, aquí está. Como experimento. Raquel. A ver. Saludar y felicitar a don Santiago Paulino y a doña María Elba Gómez que celebraron bodas de oro. Casi nada. Han llevado toda una vida de unión matrimonial. Qué bendición. De unos hijos fantásticos, profesionales, nietos. Nuestras felicitaciones. Y don Santiago siempre un hombre muy ecuánime. Se mantiene. Bueno, y se ve muy sorriente en la foto. Sí, sí. Póngame la foto, por favor, publicada en el Jaya. Porque esa alegría que los dos manifiestan, pues, ojalá y ahí se multiplique. Ahí está. Y sea contagiosa para todos. Ahí está. Que piensan mucho, bueno, que el matrimonio, que la carga muy pesado. ¿Y quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que era fácil? Pero hay que llevarlo con alegría. Don Santiago Paulino y doña María Elba Gómez. Ahí están ellos, felices de celebrar 50 años. Brillantes. Enhorabuena, felicidades. Debajo están sus hijos, nietos, en fin, y demás familiares. Así es. Felicidades. Bueno, Raquel. Así es. Bueno, ahí vimos importantes informaciones. Yo quiero hacer énfasis en la local, sobre todo. Penoso lo que pasó con el niño que se electrocutó, que murió. Quizás, probablemente, no estoy afirmando. Raquel está diciendo que hubo descuido. No. Pero hay que estar pendientes, señores, de nuestros niños. Porque son infantes. Escuché a alguien decir, lamentablemente son infantes. No, no es lamentablemente una bendición de Dios tener niños y volver a ser niños y actuar con niños, con la pureza que actúan los niños, con la naturalidad, con la sinceridad. Que ya más grandecitos no es que hay que saberlo conducir, porque no es que no digan que los niños no mienten. Así como antes se decía, no, si lo dijo un niño no mienten. No, pero vienen con la naturalidad, con esa pureza en su alma y esa inocencia que es parte natural de la etapa en que viven. Entonces, hay que cuidarlo sobremanera. Sobremanera. No podemos quitarle los ojos de encima y más si vivimos en ambiente favorable para cualquier cosa. Para que puedan ser afectados con cualquier cosa. Entonces, hay que cuidarlo. Es penoso, muy triste, muy doloroso cuando escuché esa noticia en el día de ayer de ese niño que había muerto electrocutado. En paz a su alma y un abrazo a los familiares, nuestra solidaridad. Otra muerte, Raquel, fue otra joven por asunto de fumar juca. Jennifer Muñoz, le dicen la única. Yo quiero que producción me ponga la foto de la única. Esa joven que murió por muerte de juca. Por consumo de la juca. O sea, observen ahí una joven con toda la vida por delante, sumamente joven. ¿Y qué es lo que los jóvenes están haciendo con su cuerpo? Primero le tiran dos o tres litros de alcohol, le tiran otra cosa, le tiran energizante, le tiran pastillas, le tiran un polvo ahí rarísimo. Raro para nosotros, ¿verdad? Sí. Y luego pasan tres, cuatro y cinco horas, señores, cerrados en una discoteca, fumando juca. Imagínense, así, hasta un barco como... El que no la consume, directamente su boca, la consumen por la nariz. Hasta un trasatlántico se explota, ¿sí? Hasta un superman se explota, ¿qué será un cuerpo humano? Mira, he visto con preocupación el consumo de juca, sobre todo aquí en San Francisco. Y juca es lo que se le eche, ¿eh? Sí. Y como los jóvenes pareciera que hacen competencia de que más humo exhalen. Exhalen. Es decir, que bote más humo. Y yo no sé por qué sienten orgullo por eso. Porque... Es la moda de ahora, señores. Lo he visto... Increíble. ...ellos mismos. ¿Pero se sienten orgullosos, Francis? Como dirían, chuparse. Y después fue... Yo lo observo. Digo, óyeme, pero esto es increíble. La cantidad de humo que botan de esa... Se extraen... 70 cigarrillos. No, en una sola. En una sección de humo. Escuché a un médico decir como 40 cigarrillos en una sola. Sí, en una sola bocanada. Poco ha pasado. Entonces, sí. Por eso urge la atención del proyecto que tiene la diputada Miledín Núñez, que le dio continuidad, que ya había sido, había cesado. Y volvieron a involucrarlo. Y no sabemos en qué nivel está. Está en el limbo todavía. Que se haya perdido la única. Entonces, ese proyecto de ley para que se penalice el uso de la juca. Porque aquí todo es por moda. En sus inicios, por supuesto, tuvo la juca su sentido hasta medicinal. Y hay culturas que la utilizan para ello. Lo sabemos. Pero aquí todo, lo que esté de moda, no importa si nos hace daño. Entonces, por eso vemos estos desórdenes en la juventud. Es penoso que esté ocurriendo porque no están pensando en un poquito ver más, un poquito más allá de sus narices, de permanecer más en este mundo de esta tierra de paso, como siempre digo, en que andamos. Entonces, nos causamos dolor nosotros mismos. Nos llevamos al camino de Rochero hacia la muerte y le causamos dolor a la gente que decimos querer. Así no se va. Así no se puede. Mira, en el orden también local, vimos unas descuidistas, ladronas de cartera, en un centro comercial local. Qué cosa es. Y ciertamente vemos que actúan con pericia, con cotidianidad, como que es un modo viviendo. Toda la naturalidad del mundo. Toda la naturalidad. La carne y el monedero. Advertirle a las damas. Estás acostumbrada a hacerlo. Sí, sí. Advertirle a las damas, el del supermercado. Esa es otra situación. El del supermercado, donde se ven las dos damas, que uno presume la pasa desapercibida, porque no va a pensar que son dos ladronas. Y cómo ellas, naturalmente, van siguiendo a la víctima. Y la víctima, en un momento, que cree que va a hacer una pregunta, me parece ahí, vemos, al joven, o ella misma a ver un producto. Estas dos... Aprovechan una oportunidad extraordinaria, Francia. Dame, oye, pero fue... Mírenla cómo viene ella, supuestamente, a donde compra. Y es siguiendo la que está. Pero anda con el carrito vacío. Observa, ahí hay que observar. Anda con el carrito vacío. Ya la cogió ahí, mira. Ya ahí tiene la cartera y la ponen en el bolso, en el carrito. Y la dama está muy empeñada viendo algo ahí. Muy entretenida. Muy entretenida. Bueno, anda de compra. Sí. Lo correcto es que se vaya ya, como ella misma anda, mire cómo anda ella con una cartera al cinto. Y miren una cosa. Dejó el carrito, dejó el carrito y se llevó su moneda. Pero miren una cosa. O sea, fue eso. La que comete... Vuelvan para atrás. Porque la que comete el hurto, el robo, la transporta a una... a un carrito. Y yo quiero ver que hay como una tercera persona que es la que se lleva el bolso. O es la misma. Es la misma, son dos. Vamos a ver. Ahí es que ya le toman la vestida de blanco y la que tiene la blusita con blanco. Ahí. Ok. Esas dos. Ahí ya la pusieron. Vamos a ver. Lo puso en el carrito. Dejan el carrito en un punto. Ajá. Ellos sacan todo del carrito. Dejan el carrito tirado. Vamos a ver. Sí, ahí lo dejan. Mírale, ahí lo dejan, se llevan el moneda. Mira, es una tercera persona. Hay una tercera persona. No dos personas. No hay una tercera. La del suete negro. La del pantalón azul y suete negro. Y suete negro es la que comete y se lleva el... Pero se ve que andan juntos. Sí, por eso, que no eran dos. Estas dos son las que persiguen. Sí. Son tres mujeres. Son tres. Son tres mujeres. Ahí hay dos mujeres. Que son las que están en compra. Y una tercera que supuestamente... Estas dos son las que hurtan. Correcto, míralo. Ahí se la llevan. La víctima es la señora del... Esta dobla rápidamente el carrito. Abandonan el carrito, siguen caminando. Pero la otra... La del pantalón azul está cerca de ella ahí. Vamos a ver. Próximo a ella. Vamos a ver. Mira. Mira ahí el pantalón. Sí. Ahí se lleva el bolso y se va junto con ella. Ahí están. ¿Sí? Usted ve que dejan el... Sí, 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 sí. Porque no fueron a comprar, indudablemente. La estaban persiguiendo. Míralo ahí. Esa también hay que erronearla. Sabían que tenía esos siete mil pesos. Es una tercera persona que no la habían puesto en conocimiento. ¿Quién sabe con el sacrificio que trabajó esos siete mil pesos? El otro robo que se hace aquí en la calle de San Francisco fue este robo... Usted no es seguro ni en un supermercado. No. Estamos mal, mi hermano. Fue en la calle de San Francisco el otro robo, que ya alguien nos dijo un nombre de una persona, Francis, el robo en Los Maestros. Fue en Los Maestros ese robo en las calles. Y un amable televidente ha llamado que identifica. ¿Cómo le hurtan a esa señora que va con su niña? Por poco la tumban y le quitan su carrera, su cartera, y rápidamente se dan a la huida. En una llamada, un amigo televidente identifica a uno de ellos. Yo quiero que producción me lo ponga, por favor, para que lo puedan ver. Francis. Mira, es interesante las declaraciones del presidente Daniel Santos de Colombia. No, esperando que pongan la... Ah, ok, ok. Esperando que pongan la imagen para tratar el tema del robo, del atraco ahí en motorizado. Ahí está, ahí está el atraco motorizado. En Los Maestros también. Ahí está. Y ayer conversaba con una persona de Los Maestros. Mira cómo la niña iba a ella, la señora. Y me decía, no, ya no están ocurriendo tantas cosas. Y yo, bueno, pues la noticia se ve todo lo contrario. Eso, eso. Acá hay zonas de residencial que... Ahí es que lo identifican, si lo pueden... Son zonas rojas. Si lo pueden detener, producción. Eh... Pásalo, pásalo, pásalo. El jovencito de la... ¿Es una gorra que tiene? Sí, una gorra. Es una gorra. Es una gorra. Esto, eh. ¿Qué llamar es eso? ¿Y quién es? Neno. El de atrás o el de adelante. El de atrás supuestamente se llama Neno. De Callejón de Matalarga. Ha sido identificado por un amable y televidente. Atención a Policía Nacional. Neno de Callejón Matalarga. Para que haga lo... Lo propio. Lo propio. Así es. Miren. Decía... Las declaraciones de... Gracias, producción. De... De Santos, de Colombia, me preocupan. Porque es el vecino más próximo que tiene... Uno de los vecinos más próximos que tiene Venezuela. Y que siempre han tenido... Maduro es colombiano. Y Maduro es de origen colombiano. Y siempre han tenido ciertas diferencias. Pero que Maduro sigue siendo un inmaduro. Esperamos que Venezuela pueda reestablecerse y pueda continuar su trayecto. Oye, el tirito. ¿Tú sabes cuánto cuesta un huevo en Venezuela? ¿Cuánto? Dos millones de bolívares. ¿Dos dólares? ¿Dos millones de bolívares? ¿Cuánto representa un dólar? No. Ahora mismo un dólar es cinco millones y pico de bolívares. Ah, porque se puede comprar un plátano, se puede comprar huevo. Dime tú. ¿Con un dólar? Para el medio entero. A eso ha llegado Venezuela. Bueno. ¿Tú sabes por qué Venezuela no es Kuwait hoy? O Dubai, o Arabia Saudita por la corrupción. Tanto los que estaban antes como los que están ahora. Porque estos surgieron, los que están ahora surgieron en base a la corrupción que tenían los que estaban. Obviamente. Y encontraron apoyo. Pero los que están ahora simplemente es un saqueo total. Cada militar tiene un pozo petrolero. Asignado. Sí. Mira, Fulvio, antes de irnos, resaltar al joven que fue apresado por la comisión de dar muerte a otra persona. Y que anduvo prófugo y a quien se le ocupó un arma, un revólver. Y ver el no arrepentimiento de este individuo, la tranquilidad mientras se le preguntaba y su negación a hablar, da grima. Bien hace la justicia en preparar bien para tener a ese muchacho fuera de las calles. Y que cumpla una condena ejemplar por la muerte que comenta. ¿Ni habla ese tipo? No, no, ese es frío. Yo lo, yo vi, ese tipo no ha tenido arrepentimiento. Él está incluso con un aire de solución de su problema como si el que va a salir mañana. Bueno, en el WhatsApp tenemos algunos mensajes que nos llegan, muy importantes como siempre. Comenzamos con la doctora Andrea Mangarrés, nuestra querida colaboradora de todos los jueves, con su segmento diagnóstico social. Ella nos manda esta foto hermosa con su bebé, que dice que ella cumple sus cuatro añitos. ¡Ah, qué bien! ¡Felicidades! Así que vamos a poner a Nicolás, por favor. Ahí está, el hijo de nuestra doctora Andrea Mangarrés. ¡Cumple cuatro añitos! ¡Felicidades, Nicolás! Bendiciones, que bebé más hermoso, que grande. Ya no tienes bebé, doctora, ya es un hombre. ¡Felicidades! Y seguimos con cumpleaños. Seguimos. El siguiente mensaje es la foto que he mandado. Me la ponen, por favor. La foto que yo he mandado. Esa es mi tía Olga, que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy en Tenari. ¡Felicidades! Hija de doña Leonor. ¡Ah, felicidades! No Leonora, como tú dices. ¡Leonora! ¡Leonora! ¡Así es! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Así que bendiciones para tía Olga, que la pases muy bien, te queremos muchísimo, una mujer muy trabajadora. El número que termina en 3606 nos escribe, dice, buenos días, hola, hola, nos saluda, muchas gracias. Edward Hernández de Jobo, bonito, buenos días a todos y todas. En este lindo día hoy quiero preguntar, en una entrevista que hicieron al alcalde Alex Díaz en el canal hermano de Teleoperadora Nordeste, terminando la entrevista, él dijo que el ayuntamiento era una porquería que ustedes dicen sobre la contesta del alcalde, que el ayuntamiento es una porquería, yo no lo puedo creer eso, no, 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 no. Sí, lo dijo, es verdad. Edward Hernández, por Dios, él lo dijo, no, yo le aconsejo, yo le aconsejé en día pasado al alcalde aquí en este programa, que no podía referirse a lo que él ocupa, porque... Que llame a nuestro alcalde Alex Díaz para... No, no, es que yo no lo puedo creer esto, Edward está exagerando. No, no, es cierto que lo dijo. ¿Lo dijo? Sí. No, 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 no lo quiero creer, Edward. Lourdes, de los maestros, dice que volvió, por tanto, es esclesiastés, capítulo 2, verso 20 y 26. Gracias por mandarnos este mensaje bíblico, Lourdes. Profesor, profesor Jean Paredes desde Castillo, dice el hora vigente, buenos días, el robo, la delincuencia están a la orden del día en todo el territorio nacional. Este país está condenado a padecer este mal, cuando no es la corrupción de los funcionarios que se roban el dinero del pueblo, son los antisociales que te llevan la cartera. Y el Estado, el mismo gobierno, bien, gracias, dice el profesor Jean Paredes. Hipólito Almonte de Ugamba, buenos días para ustedes, dice Fulvio, aún estamos esperando en Ugamba por la limpieza de la cañada. ¿Está pendiente de eso, Fulvio? Muy bien. La gente tiene que poner de su parte también lo que vive en el pueblo de la cañada. Ayudar, colaborar, claro que sí, la limpieza y responsabilidad de todos. De la cañada. Tú sabes. Muy bien. Nos vamos a la pausa, retornamos de una vez con el resto de los mensajes, quédense con nosotros. Atención San Francisco y todo el Norte Estetas, óptica máxima visión, con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece, con alto sentido de servicio, con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí, además monturas económicas, en pastas y metal, y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico, con un perfecto manejo en equipos de última generación, con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos, al 809-588-7675. Óptica máxima visión, salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales, óptica máxima visión. En Golf Gym Palmares celebramos el mes de los padres en grande, llevándote salud y calidad al mejor precio. Aprovecha nuestra increíble oferta, reinscripción gratis y mensualidad de tan solo 1,100 pesos. Inscripción más el primer mes por 2,500 pesos. Ejercítate en el gimnasio, que lo tiene todo. Contamos con sauna, máquinas de última generación y con la calidad de higiene que tú te mereces. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Golf Gym Palmares, conoce tu propia fuerza. Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto. Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Zarcedo, Tenares y local. Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes, Hidrocarburos y Almacenes Generales de Depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minuto Sodata para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver. Para más información, llama sin cargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Música 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 Porque con tu plan SMILE, todo lo puedes. 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 Lo que nos agrada es el periplo institucional que hemos realizado en New York por primera vez. Y qué bueno que se hace ese tipo de parafernalia, de escarceo, porque entonces así todo lo que no pudieron ver, todo este ánimo, esta intención, ya lo están conociendo. Y ahora van a ir, pues, desmaterializando los hechos y poniéndolo en el plano que debe ir. Nunca la diáspora, estos inmigrantes que han ido a trabajar por años y años a Nueva York u otra ciudad, han tenido la oportunidad de que sus autoridades estén allí, pues, dándoles reconocimiento, por ejemplo, al alcalde de Nueva York, por lo que ha hecho con nuestro Franco Macorizanos. Y en una actividad, nosotros, pues, estuvimos reconociendo ese acto de todo lo que ha hecho esa gran urbe con nosotros. De igual manera, un reconocimiento para nosotros y otro reconocimiento a la senadora Alcántara, quien, pues, es la única latina y, gracias a Dios, orgullo nuestro, dominicana senadora. Esto es un hito en la historia de Nueva York, ¿verdad?, y del mundo, porque es la única latina. Estar con ella, compartiendo con ella e invitarla a que venga acá con nosotros, junto a otra asambleísta que nació en las terrenas, una joven brillante, que ojalá nos pudieran estar poniendo las imágenes que tenemos nosotros, que trajimos como soporte. Esa gran asambleísta, Carmen de la Rosa, una joven estupenda, nació en las terrenas y es asambleísta estatal. Una muchacha con una visión clara. Aquí estamos en el ayuntamiento. Ahí está la comisión completa. Ahí está la comisión completa, que la tenemos representada por la sala capitular en la presencia del presidente Miguelín Díaz, Evelyn de la Cruz, el señor Miguelito Betances, el señor, nuestro amigo Cuchito, ¿verdad?, nuestro amigo Miguelito, nuestra amiga Iris Colón y la vicealcaldesa. Veo a Mariel Santos también, directora de Educación. Sí, ahí estaba ella también, el de la juventud, nuestro amigo Richard Tejada. Ahí estaba la encargada de Educación, representando a nuestro honorable gobernador, que también estuvo invitado, pero usted sabe la situación que le surgió. Y de pronto, rápidamente, necesitábamos la presencia de él. Porque es una agenda común. Nosotros no vinimos a politiquear a este pueblo, queremos dejar un precedente. Y de igual manera, el senador no pudo estar, porque saben que se está manejando la aprobación de la ley de partido. Y precisamente tenía reuniones muy importantes. Ahí vemos, cuando nos entrega el reconocimiento en la alcaldía de Nueva York, pues, de igual forma, le estamos haciendo una invitación. Ellos nos entregaron reconocimiento. Le hicimos una invitación para que agendaran venir aquí a San Francisco de Macorís. ¿Por qué? Porque la ciudad de Nueva York, para nosotros, para los franco-macorizanos, es muy importante. De igual manera, bueno, ahí ustedes pueden observar, cuando estamos en esa actividad, y, pues, aquí está la asambleísta que nació en las terrenas, una niña brillante, que tiene un futuro increíble en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver esto, si ustedes me permiten. Bueno. Adelante. Bueno, mire, nosotros nos sentimos muy orgullosos, porque el director operativo de la oficina de la senadora, el señor Marisol Alcantra, es de Rivera del Haya, un joven que dirige todo allí. Donde quiera que llegamos, había un franco-macorizano de mucha importancia. Incluso tenemos unos 16 jueces en la ciudad de Nueva York. Y nos alegramos muchísimo cuando una de las personalidades principalísimas de la alcaldía es de San Francisco de Macoriz, también una joven brillante. De manera que a eso fuimos, a resaltar esos valores, porque San Francisco ha tenido una marca que no es la que nosotros debemos de exhibir, porque nosotros tenemos incluso una línea de supermercado de Teófilo de Jesús, allí que se llama Compare, que estuvo allí presente colaborando con nosotros, poniendo una carroza de 5 mil dólares que no tuvimos que llevarla nosotros. Tuvimos a Don Juan Hidalgo, que es un hombre de farmacia, de la farmacia La Fe en Nueva York, en el Bronx, y tiene también otros negocios, que también nos aportó una carroza de 5 mil dólares. Tenemos, de igual manera, a Samir Rizek, que estuvo con nosotros allí, aportando con los gigantes en una carroza, los gigantes exhibiendo el trabajo, la alegría, nuestro deporte, y el cacao por igual, que también hizo un gran aporte y llevó una gran comitiva. De igual manera, otros empresarios estuvieron allí presentes, nosotros fuimos definitivamente a eso, a buscar tener una agenda para ir mostrando al mundo que nosotros estamos en una gran urbe, que no solo llegamos a estar recibiendo, sino también aportando. Por lo que aquí tenemos el cónsul, el cónsul general dominicano, en la ciudad de Nueva York, quien habló, ahí está el presidente también entregándole un reconocimiento por el trato que le da a los franco-macorizanos, él de igual manera. ¿Qué quiere decir? Que los regidores fueron allí a trabajar con el alcalde. Nosotros estuvimos en ruta de trenes trabajando, nos montamos en los trenes por la comitiva y para cumplir con la agenda, y porque entendíamos que ese es el propósito. El propósito no es a ir a galantear, ni mucho menos, sino ir de trabajo. Es un transporte seguro los trenes. Y no descansamos en el trabajo. Alcalde. Entonces, fíjese, se ha estado especulando, y para eso viene Francis, se ha estado especulando de los gastos. Mire, el que vea los gastos como un gasto en este momento, que nosotros necesitamos, con el comercio también, que vive en Estados Unidos y otras latitudes, necesitamos presentarle a San Francisco, porque hay muchos inversionistas con mucho dinero, ansiosos de venir acá, que no tienen los espacios, porque no le hemos dicho, mire, nosotros tenemos carencia de parqueo, parqueo soterrados y superficiales, porque no hay cómo. Pueden ustedes invertir, aquí está la alcaldía, para ponernos y mancomunar, como dice la ley 166.107 y la ley 1.20 de desarrollo estratégico. Entonces, nosotros tenemos una agenda común, porque los ayuntamientos se ponen grandes cuando el empresariado también invierte, porque no hay manera, no hay recursos. Entonces, nosotros, cuando se especula, miren, ahí está la parada, cuando nosotros, cuando se especula, porque todos los franco-macorizanos llegaron, por primera vez estuvimos reunidos. Cuando se especula, se pierde el norte y Telenor gastó más de 50 mil dólares en transmisión, en hoteles. Cuando usted dice se especula, ¿a qué usted se refiere? Bueno, porque se ha estado hablando de que nosotros hicimos un gasto que no es lo que realmente nosotros, pues, hicimos. ¿Cuál es el gasto? Mire, mire. O la inversión, porque usted quiere llamar inversión. Que es lo más probable que sea, pero ¿cuándo fue la inversión? Sí, pero mire, lo importante es que la especulación daña. Vamos a permitir que nos traiga el cafecito. Y es por esto. Entra a traernos el cafecito. Porque usted vino a aclarar algo por un comentario que nosotros hicimos ayer. Mira una cosa. Yo quiero que usted me permita. Vamos al grano, porque el tiempo. El tiempo lo vamos a aprovechar para que usted se despliegue. Está muy bien todo lo que usted ha planteado. Nosotros dijimos en la mañana de ayer. Y lo valoramos aquí. Valoramos aquí la oportunidad que se nos da, porque la ciudad de San Francisco estuvo en la palestra pública el domingo. Del mundo. Y en el mundo. Y sobre todo, el proceso de internacionalización fue resaltado por nosotros. Ahora, a lo que verdaderamente nos preocupó y nos atacamos de esta parada, no de la parada, sino de la cantidad de funcionarios importantes que se presentaron allí, aparte del alcalde, que es la persona que representa al municipio por ley, y es la que debió de estar ahí, junto al presidente de la sala, en una comitiva tan amplia, teniendo nosotros como ciudad tantos problemas. Y usted que ha sufrido de una situación de escasez económica, era un tanto engorroso ver que yo fui a buscar una certificación, y lo dije en el público, para depositar un documento que se va a transferir un derecho de propiedad, o un derecho de arrendamiento es la palabra, porque ahí no hay propiedad. Y tengo que esperar al miércoles cuando esté el presidente, para que lo dice. Es eso. Ya después de ahí, la inversión es una inversión, nosotros lo reconocemos, alcalde. Pero, ¿a dónde está la especulación en los comentarios que hemos hecho aquí? Es lo que quiero que usted me explique. Sí, pero mire, cuando usted va a buscar esa certificación, yo quiero decirle a usted, que ahí está el secretario general, y le dio la información, el secretario del cabildo de la sala, y le dio la información. Mire, el presidente, que usted había dicho que debió de estar ahí, salió el jueves, el jueves es la gala, y tenía que estar presente. Pero que está bien, nosotros estamos bien, claro. Pero fíjese cómo usted me da un dato, que necesariamente él tiene que estar. Claro. Entonces, cuando usted se refiere a eso, nosotros entendemos que la agenda del ayuntamiento de San Francisco Macorís ha estado dividida en trabajos, que muy bien, el presidente se fue el jueves, la sala a capitular el miércoles celebra sesión, y ahí van a estar todos. Y yo me fui el viernes, me fui el viernes, ni siquiera participé en la gala principal, que se me criticó porque era demasiado importante nuestra presencia. Pero yo entiendo que si las autoridades están allí, pueden también hacer el rol. Por eso también estaba la vice, porque yo soy un hombre de agenda. Entonces, debíamos estar divididos porque yo sí que no podía dejar la ciudad por tantos días, porque yo soy el que trabajo de manera operativa, porque tengo 57 millones que licitamos, ¿verdad?, con muchos ingenieros que están haciendo badenes, encementado. Se ve, se ve, se nota. Tú entiendes. Entonces, yo debía de estar aquí. Y me fui cuando realmente entendía que dejé unos aires, ya una firma de un contrato para los aires de salón de acto que viene ahora remozado, rescatado, restaurado, ese gran edificio que fue hecho en el 1847, si mal no recuerdo. En 1947. Entonces, cumplimos con esa agenda. Y estuvimos entonces el lunes, hermano, ya al mediodía aquí, y ya como a las 2 de la tarde en el Cabildo, siguiendo la agenda de trabajo. Mire, nosotros quisimos ir con unos 6 o 7 regidores, porque también los regidores son los que hacen, los que aprueban y hacen normativa, Francis. Y tenemos que mostrar y aprender del ejercicio democrático y de desarrollo, porque muchas veces quizás choca conmigo una visión, en el sentido de que quizás ellos tienen una visión y yo tengo otra, y podríamos, sobre la línea, seguir desarrollando a San Francisco de Macorís. Ese es el rol y ese es el espíritu de que los regidores estuvieran viendo a una juventud, esa asambleíta trabajando, que nos explicaran, dando un tour por todas las instituciones y viendo cómo se trabaja allí. Ese es el espíritu. Mire, no descansamos, no descansamos para nada, porque la verdad que fue un trabajo duro. Y óigame, los costos en los que nos vimos envueltos para esta importante actividad fueron muy mínimos, porque licitamos, sorteamos los vuelos, que eran unos 12 a 13 vuelos, los sorteamos. Ganó primero... ¿Quién ganó? San Cristóbal. San Cristóbal ganó los vuelos, y fíjense que con tiempo que estamos trabajando, cuando destapamos los sobres, llamamos a esa empresa que habían sido adjudicados, entonces nos dijeron, no, denme un momentito, porque tenemos que ver si los precios son actuales. Recuérdense ustedes que los vuelos de hora a hora cambian. Ah, pues mire, habían cambiado, y les resultaba 100 mil pesos más. Entonces tuvimos nosotros, como dice la misma ley, consultar, compra y contrataciones del Estado Dominicano online, y nos dice, mándenlo entonces para mañana, para que ellos vuelvan otra vez y manden su presupuesto. Bueno, nosotros entonces lo que hicimos fue que aumentamos, no 100 mil, como decía la subida, sino 41 mil, porque la situación es que los procesos de compra, de manera legal, lo que te hacen es que te economizan mucho dinero. ¿De cuánto estamos hablando? Lo hicimos así, lo hicimos así, y entonces ganó una local de San Francisco de Macorís, porque fue la que se ajustó. ¿Quién? Estamos hablando de 300 y pico miles de pesos, y con él y Tevis, y con los impuestos del Estado, se fue a 419 mil pesos. ¿Quién ganó local aquí? La agencia Raquel Trav. Raquel Trav. Fíjese usted que cuando la sala aprueba unos viáticos para ir, porque tenemos días de trabajo, la verdad, apenas lo que le aprobamos, cuando ellos hacen la resolución, son 300 dólares, no por día, sino por todos los días que iban a estar. Algo pírrico, ¿verdad? Pero por lo menos para que puedan sostenerse. ¿Usted no cree que esa política de comunicación, de entender la ciudad, que se conecte con el trabajo que está haciendo la alcaldía, es necesaria? Sí, es muy necesaria. Lo que pasa, Francis, que aquí lo bueno se destaca después de 100 años. No, eso es falso. No, pero está bien. Te lo digo. Bueno, pero perfecto. Pero si no vengo, porque mira que lo que pasa, Francis y amigos, es que nosotros somos un gobierno abierto en San Francisco de Macorís y en el país. Somos el único ayuntamiento que tú online, ustedes buscan online, ustedes ven los gastos. Nosotros, la Cámara de Cuentas, no puede hacer una auditoría desde su oficina en la capital, porque lo de nosotros es día a día, hora a hora. Es lo que dice la ley. De manera que tú buscas, tú haces un link y tú buscas, en fin, efectivamente gastaron 419 mil en boletos, no un millón, un millón y medio. Ah, que sí, efectivamente 300 dólares para todos estos días. Nos llegó a nosotros que los gastos estaban promediando, había más de 20 personas, me llegó aquí. Sí, 49 mil dólares. 49 mil. Eso es una falsedad. Que son unos 2 millones 300 mil al cambio de la tasa. No, mire, nosotros somos... Eso es lo que queremos aclarar. No fueron 20, fueron cuántos. No, no, ni 20. 10 gente. Ah, no, no, fueron más. No, nosotros estuvimos, pues, estamos hablando de 7 regidores, me parece, está hablando de... La vicealcala, usted, son 9. Yo, estamos hablando de la financiera, que debía de estar conociendo todos los estamentos. Estuvo la contralora, que usted sabe que necesitamos conexión con este tipo de manejo. Y, pues, ahí usted, ahí usted lo está viendo. Contó 11, solo 11 personas. Bueno, ahí estaba... Fuera de la representante del gobernador. Sí, estaba, exactamente, estaba Recursos Humanos. 12. Y las asistentes suyas, me mandaron también... 13, el asistente. No, no, no había asistente. No había asistente, por eso es bueno aclararlo. Yo me fui... 12 personas. Con esta inversión, ¿cómo se puede beneficiar la ciudad? Bueno, ustedes, perdón, ustedes pueden verlo ahí. Sí. Ustedes pueden verlo ahí, ¿verdad? O sea, no era verdad que era una comitiva donde se estaba disfrutando. Nos apena mucho, porque lo que hay que resaltar es el logro. Y vuelvo y repito, vuelvo y repito, perdóneme, la mesa, la mesa de la gala, que hay que pagarla, son unos, creo que 200 dólares de madera, y nada más estaban unas, creo que seis, seis o siete meses. Autoridades. Fue muy pírrico el gasto que hicimos, porque Telenor, yo tengo que decir aquí, gastó más de 50 mil dólares en transmisión, en hoteles para sus camarógrafos y técnicos, ¿verdad? Y todos los viáticos. Y los talentos que estuvieron ahí. Y todo el talento que tuvo allí. Y eso hay que resaltar, que Telenor hizo una inversión sí grande, más de 50, creo que se metió a 70 mil dólares por lo menos. Y eso, perdóneme, eso hay que agradecérselo a Telenor, porque desde el año pasado ha querido que esta ciudad esté conectada en el mundo y que se vea qué es lo que estamos haciendo. Las nimiedades, las pequeñeces, realmente nosotros debemos de ir ya dejándola de lado, porque nosotros hemos cambiado. Alcalde. Hemos cambiado y la gente cuando viene, lo que está viendo es eso. Déjeme hacerle esta pregunta. Sería demasiado mezquino no reconocer y aprovechar la oportunidad de resaltar a San Francisco para el mundo, para que la gente no entienda en qué nos ayuda eso como ciudad a nosotros, el poder estar ahí en ese momento. Sí. No, mire, eso es lo más importante, es que ese vínculo, además diciéndolo a los franco-macorizanos, estamos aquí, que incluso vamos a ayudar a hacer la asociación franco-macorizana en Nueva York, porque no está hecha. Y usted a veces llega, usted es contable o usted es administrador o mercadólogo y tiene que ir a hacer otro rol o a taxiar o a hacer otro trabajo que no es el suyo y con una asociación de franco-macorizanos. Usted llega y usted que tiene un negocio, usted busca ese talento y lo coloca. Usted me entiende y así tenemos una sociedad organizada y que optimice el valor de cada franco-macorizano, que siempre que llega a un lugar llega preparado. Por lo que en ese sentido vamos a seguir trabajando y en lo que corresponde al desarrollo, es como le he dicho, los empresarios de allí están muy deseosos de que nosotros le expliquemos cómo pueden venir, porque usted sabe que trabaja mucho y cada día más se pone más difícil la situación en la gran urbe y también el cansancio del trabajo. Entonces nosotros tenemos que presentarle nuestro espacio, aquí estamos. Nosotros somos la alcaldía de San Francisco Macoriz, podemos mancomunar, vamos a hacer reuniones. Y en lo que corresponde a las autoridades de allí, como usted ve, el cónsul general, para que él entienda que nosotros somos personas que trabajamos, que cuando se acerquen no le dé el abrazo, no le dé la correspondencia de vida que debe dársele, porque en Estados Unidos nosotros tenemos que comenzar a que el respeto todavía continúe más en un momento en que ustedes saben cómo está la inmigración allí y cómo está siendo azotada, que nosotros respetamos mucho eso, pero nosotros tenemos que irle a decir a las autoridades, somos gente de trabajo, somos gente de acción y ese espaldarazo es el que le estamos dando a los franco-macorizanos. Cuando criticamos eso, el franco-macorizano que vive en cualquier estamento, en cualquier ciudad del mundo y específicamente en la ciudad de Nueva York por el evento que tenemos, podría sentirse mal. Oiga, usted sabe, alcalde, que no se ha criticado el evento. Muy bien, lo agradezco. En ningún caso. Este programa queda grabado. Lo que queremos, esto queda grabado, se puede buscar. No, no, perfecto. Porque nosotros somos parte de Telenor, Telenor es la empresa de transmisión y nunca vamos a chocar con esos criterios y sobre todo con lo suyo, que ahí compartimos las mismas ideas porque la internacionalización es fundamental. Lo inicié yo siendo regidor y nunca nos hicieron caso, pero porque fui el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. Yo mismo dije que debió de estar el alcalde que es el representante, pero aquí queda la representación de la alcaldía, la vicealcaldesa, el presidente y dos regidores, el de Asuntos de Cultura y el del Asuntos Internacionales. Pero aquí debieron de quedar sesionando el vicepresidente y el resto de la sala. Tenemos visiones diferentes en el manejo de la parte administrativa y de la representación. Creo que fue muy cargado. Es la única diferencia que tenemos. Después de ahí, aquí no se ha criticado ni la parada, ni se ha criticado que usted esté. La importancia de la presencia de la alcaldía. Yo quería ponerlo en contexto para que no se deje confundir y los amables televidentes saben que lo único que tenemos diferencia en la visión es que en el proceso que usted lleva muy bien y lo apoyo de internacionalización y de esta oportunidad que Telenor nos ha brindado para llevarnos las imágenes aquí y al mundo, hay una cosa, es que debemos preservar, mi visión es que se debe preservar la institucionalidad contra Lora, gerente financiera, recursos humanos, todo por igual. Cuando el alcalde sale, queda en la casa una representación. Nunca hemos visto al presidente de la república ni al vicepresidente salir junto del país. No puede. Mire, deme un momentito. Ahí yo le estoy sacando a usted que quizás lo llevaron ahí sin usted tener esa visión. No, pero mire. Es lo que creo. Sí, pero mire, es que la ley municipal es muy clara. Ahí está el secretario nuestro que estaba aquí en San Francisco Macri, que es el que en ausencia mía tiene que administrar. ¿O me equivoco? Bueno, pero usted tiene que anunciarlo. No, no, pero me equivoco. Es que nosotros con la sesión... ¿Usted sabe qué dijo él aquí en el programa? Sí. Que él tiene un asistente, que cuando él necesita que lo llamen al secretario, usted tenía que llamarlo, parece ser. No, no, pero mire, nosotros dialogamos. Lo que pasa es que quizás a usted se le olvida que el secretario general es el que el día a día maneja cuando no estamos. Pero además, recuérdense que fue el viernes, que no fue mi Miguelín, se fue el viernes. Los demás se fueron uno un miércoles, otro un martes. Pero no estamos criticando su salida. Y los demás funcionarios que no debieron de estar en lo mismo. Es que, mire, es que la gerente financiera tiene un equipo financiero y ahí estaba su asistente financiera trabajando conmigo, conmigo. Y le busco lo que hemos firmado, los contratos que se firmaron bajo la firma de ella. Para que usted vea lo que trabajamos, que no hizo falta porque había una asistente. La contralora, perdón, dejó una asistente también que, pues, revisó todo lo que nosotros estamos haciendo. Porque, les repito, tenía un compromiso con varias obras que tenía que firmar contratos en base a licitaciones que fueron ganadas, que fueron adjudicadas como el salón de acto y otras obras. Pero, de igual manera, todos los que fueron allí dejaron sus asistentes. Y los regidores, usted sabe que son comisiones y terminan sus trabajos. Además, esto tenemos meses trabajándolo, por lo que todo estaba organizado. Quizás usted nos habla del presidente, pero el presidente cuando llega, tiene que llegar con todo su ministerio, con la gente principales. Ahí está siempre Peralta, ahí está siempre su secretario personal. Pero siempre tiene varios ministros a su lado. Pero eso lo vemos en el país. Cuando él sale, no sale con todo. Sí, lo que pasa es, hermano, que nosotros tenemos que trabajar en base a una agenda. Y si usted conoce la agenda, bueno, tiene razón al criticarla. Pero nosotros teníamos el deber de que nuestra gente conociera. Bueno, aquí todo se hace público. Lo que pasa es que vuelvo y le digo. Pero después de... Alcalde, se nos acaba el tiempo. La música nos lo indica hace rato. Y no quisiéramos que cerraramos con una información que puso un amable televidente, dejó bonito, Eduard Hernández. Él dice que usted en múltiples ocasiones ha dicho que el ayuntamiento es una porquería. Pero la visión que usted presenta es todo lo contrario. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, es que... En algún momento usted haya dicho eso. Sí. El ayuntamiento es una porquería. Sí, me agrada que Eduard me diga eso. Cuando yo hablo que esto es una porquería, hablo de la política. La política es una porquería. Porque por más que tú trabajes, por más que tú desarrolles un pueblo, siempre hay un grupo pequeño, pequeño, ¿verdad? Que quiere crear percepciones negativas. Por eso yo digo que esto es una porquería. Y me sale de manera... Pero usted pertenece a un partido político. Bueno, bueno, mira, realmente estoy perteneciendo, pero quiero darle otra connotación a la política. Pero lamentablemente la coyuntura política que se da aquí en República Dominicana es para desacreditar, es para no ver lo bien que se está haciendo. ¿Usted encuentra que nuestras orientaciones y del programa han sido críticas para desacreditar? Bueno, no, lo que pasa es que yo hablo en términos generales. Yo entiendo que la política... Porque la política es muy clientelista. La política... Tú tienes un amigo y si ese amigo no tiene el perfil, que en mi caso yo no es por amigo que yo nombro. Nosotros somos los únicos que cuando necesitamos un obrero o un plomero, lo subimos al portal. No vamos al partido a buscar ese dirigente para una botella. Si el partido no lo tiene, nosotros, venga acá, vamos a consultar. Y consultamos y viene la gente y nos llega la gente. Eso es lo que dice, lo que dice Recursos Humanos, lo que dice la ley 423 de presupuesto. Y lo que dice el CISMA. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y aclarar. Y sobre todo, déjenos el mensaje final sobre esta visita y qué usted espera de la misma respecto a San Francisco. No, mire... El retorno de esa inversión. Yo lo que espero es que todos nos acostumbremos ya en nuestra corta gestión, que nos falta un año y seis meses porque ya no... ¿Y usted no piensa continuar? No. Por la gracia del Señor. Pero lo que está bueno no se cambia. Es que eso no es lo que se puede ver ahora. Yo tengo que irme y brechar ver todo lo que... ¿No estoy de acuerdo con usted? ¿Verdad que sí? Muchas gracias. ¿No estoy de acuerdo? No está de acuerdo. El mensaje final. Iba a decir politiquería y... Acá del mensaje. El mensaje. El mensaje. No se lleve de él. Lo que yo quiero es que nos acostumbremos, porque van a haber más mancomunidades, va a haber más hermandades con ciudades internacionales. Que nos acostumbremos, que viendo una ciudad diferente y que podamos nosotros realmente trabajar en base a ese desarrollo estratégico que nos dice la ley, unos 12 de desarrollo estratégico. Y que cuando nos vayamos pudiera continuar quien esté sobre esos rieles y que San Francisco, toda su producción, todo su cacao, todo su arroz, todo su talento pueda llevarlo y que la gente tenga una percepción diferente a lo que somos nosotros. Porque este San Francisco es un San Francisco nuevo, con dos universidades, que saca profesionales, que tiene instituciones técnicas también, que gradúan técnicos, gente que tienen, que son gente de servicio, por lo que no es justo que tengamos una marca que no es. Y por eso tenemos que estar adelante, adelante, en ese beneficio. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, alcalde Alex Díaz, alcalde de acá de San Francisco de Macorís. Nos vamos a una breve pausa, retornamos de una vez con nuestra segunda entrevista. Y está con nosotros aquí el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de San Francisco de Macorís. Así que quédense con nosotros, hablamos de educación. Chatea, comparte, tripea, ubica, habla. Porque con tu plan SMILE, todo lo puedes. Llegó la gran oferta para papá en Gold's Jeans Express. Si todavía no perteneces a nuestra gran familia, esta es tu oportunidad. Inscríbete por tan solo mil pesos y el primer mes totalmente gratis. Ven y disfruta de un gimnasio completo con máquinas nuevas de última generación. Y sé parte de nuestra gran familia Gold's Jeans Express en el segundo nivel de supermercado por venir. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Las primeras 50 inscripciones recibirán una gorra gratis. Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto. Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y locales. Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios. Y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. ¡Ay, Dios mío, perdón! Detrás de cámara, otro programa interesantísimo también, analizando temas. Y por supuesto, que la alegría nos invada para... Es lo importante, la alegría que nos invada la vida porque estar triste es muy penoso. Es muy penoso. Se contagia también. En la segunda entrevista formal tenemos con nosotros, como le habíamos dicho al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el maestro William Hernández está con nosotros. Hay denuncias y una problemática que sigue permaneciendo en el Ministerio de Educación. Él viene abordándonos con nosotros en este contexto en que ahora se están evaluando otra vez y que hay denuncias también del proceso de que ha sido irregular, evaluando a los actores principales, a los docentes. Buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. No, buenos días a ustedes. Gracias por permitirme llegar a todos y cada uno. Y con Francia decirle que el gran poeta fusilado por los nazis, Yuli Fusí, demócrata, un comunista, en el 1942 decía que por la alegría viví y siempre viviré por la alegría. Sin la alegría no hay nada más en la vida. Así es. Esas son de las cosas que están. ¿Cómo está la situación actual? En el día de ayer un maestro. Nuestro exdirector denunció públicamente por las líneas telefónicas de este programa que lo comparó con un desorden y que no ha podido hacer evaluado. Acesar a la plataforma. Acesar. Desde enero pasado, es decir, desde diciembre pasado, noviembre, a la fecha. No se sabe de la evaluación. Él fue benigno con la explicación de un desorden. Es un tollo. Es un caos. Peor que todo eso. El sistema educativo va como el cangrejo hacia atrás, lamentablemente. La inversión del 4% bajo la política y la visión que hay en el actual gobierno, y ya tenemos seis años de gobierno, se han ido hacia la construcción y vender la imagen de que los profesores somos niñeros y niñeras. Chequen las imágenes que hay, los espos de propaganda, porque no es publicidad, los espos de propaganda del gobierno, son para decir que el padre se puede ir tranquilo a su trabajo, porque sus niños están desde las 7 y media hasta las 4 de la tarde, bien atendidos, con un desayuno que consiste en un pan. Yo quisiera que los padres se den, un pan diario. Y una lechita. Aquí estamos enfermando, enfermando a todos nuestros jóvenes, porque es diario harina. Enseñándoles a hacer diabéticos. ¿Es decir que vamos a hacer diabéticos? No, claro. Y azúcar. Claro, normalmente. Todos los elementos que tienen que ver. Y una lechita que comenzó de 12 onzas en el 2003. Un suero. Y ya está en 6 onzas, 6.5 onzas. Así no aparentar que es de 8 o de 6. La venden en la imagen como de 10. Pero en el fondo es de 8 y el contenido tiene menos, no llena un vaso de 7 onzas. Chequenlo, por favor. Yo les voy a traer una muestra un día de estos. Y los panes que se dan, bueno, ustedes saben que lo que hay no debe ser eso realmente el almuerzo. Y la merienda, un nutriólogo en sentido general, que no han cambiado nada de eso. Hay tres días a la semana que el 50 o el 60% del almuerzo se cae. Porque el día que se inventan darle coditos con repollo hervido, salteado de repollo hervido, con zanahoria, los muchachos no lo comen. Eso es camarones, los coditos. Camarones. Y los mariscos son un locrio de arenque que normalmente lo dan los miércoles. Entonces eso se queda normalmente todo. Pero nada, eso son de las partecitas que es muy preocupante porque el niño no es verdad que va a estar, o los jóvenes adolescentes que van a estar adecuados y su mente va a estar, ¿qué voy a almorzar yo hoy? Pero profesor. Sí, pero cómo no. Pero lo más grave de todo es la parte institucional. Así como decía Francia, el proceso comenzó el 2 de noviembre del año pasado, de evaluación. A los directores, para no meternos en el tollo con los profesores, porque aquí hay centros educativos. Le voy a mencionar uno solo. El Liceo Juan Pablo Duarte Nocturno del Ciro de Niño, 17 profesores, sin los directores, el otro personal, docente de aula, 17. Y los 17 sacaron la misma evaluación. ¿La misma nota? La misma evaluación. Y le pusieron el mismo incentivo, 2.257 con 30. Resuelto. Esa locura. Resuelto. Entonces, eso no se cree. Pero aquí hay personas, bueno, aquí estaba el señor alcalde, una asistente de Ali Marleni, una estrella de estudiante, una estrella de profesora de inicial, que ha sido tomada como modelo a nivel nacional. Sus estudiantes ahí en Vistelvalle, en el fondo, en la escuela que está en Manhattan, sus niños han sido tomados como modelo. Por ejemplo, cinco ocasiones en tres años que tiene esa niña. No la mencionan a ella, no mencionan el centro, pero sí mencionan a la dirección regional. Ni siquiera al distrito a que pertenece. Pero esa muchacha, excelente trabajo. No ha habido forma de cómo la incentiven, la motiven. No estoy hablando en términos académicos. La visibilicen, que se vea. Pero ella tuvo que pagar un posgrado que hizo. Tuvo que pagar una maestría. Y aquí se vende la idea de que la Focan tiene 20.000 vescas disponibles. Están vendiéndole a la población una cosa que muchas veces a nosotros nos dicen, pero ustedes sí, hijo. ¿No es verdad? Es decir, fastidia a los profesores. Pero es que nosotros es que estamos ahí. Y nosotros es que sabemos la falsedad del ministerio. Y a los mismos niños cuando salen con notas excelentes. Yo tengo el ejemplo de mi hijo. Hubo que buscar una beca por otro lado porque no es posible. Y un muchacho brillante que yo lo conozco porque le di clase en el Politécnico y además es un brillante tirador de arco y flecha de mi asociación en términos deportivos. Yo soy uno de los más brillantes que hay. Pero nadie lo reconoce. Entonces, ¿qué tiene ese joven? No puede alejarse muchas veces porque no encuentra el esfuerzo. Bueno, tenemos un señor poderoso aquí, ¿no? Que puede que su hijo hacienda. Pero muchos de nuestros jóvenes que están ahí, en la pobreza extrema, brillante, se frustran y no terminan, ni siquiera van a las universidades porque no pueden. No pueden pagar un pasaje de Vistel Valle permanente. Y aquí hay muchos jóvenes. Yo les quiero poner una tareita a ustedes y a los que me están viendo. Bueno, la población dominicana en el último censo, que yo no creo mucho esos datos, pero vamos a asumirlo, 51.8 hombres. Y las mujeres restantes, ¿dónde están los jóvenes? Porque usted coge y hace un paneo en los centros educativos, en el Politécnico de 562 estudiantes el año pasado. ¿Ustedes saben cuántas hembras había? 489. Pero y la equidad de los hombres. La universidad es sobre los 60%. El profesor. Y en todas partes, y los profesores, en las escuelas, en la opinión pública. Pero es un caos lo que hay. Recientemente, un periódico de circulación nacional sacó a relucir un estudio sobre educación. Precisamente hecho en los niños de 14 años, de octavo curso, que ahora es el segundo de nivel secundario. 16 países europeos, 3 asiáticos, 5 latinoamericanos y nuevamente República Dominicana viene a quedar en el último lugar. Pero lo grave de esto es que se evaluaron 141 escuelas aquí en República Dominicana y 3.937 estudiantes. Y el 73% dice que el hombre es el que sabe y que si hay que darle golpe a la mujer hay que darle golpe. Y también el 70% dice que justifica una dictadura si es por asuntos económicos. Y otro tanto por ciento, cercano casi al 70 también, dice que se debe de administrar un gobierno rudo y rígido. No entiendo, ¿qué es lo que estamos educando entonces en las escuelas? La cultura de la guerra, de la violencia, lo que está preconizado desde el Estado, lo que vemos, lo que asumimos. Pero usted no está viendo que ahora el año escolar aquí puede peligrar. Que mañana nosotros los profesores nos vamos a integrar a la docencia porque es un mes de vacaciones a los profesores. No es verdad, ni que dos meses, tres meses. Aquí San Francisco o el país. Provincias, hermanas Mirabal y Duarte, 10 sesionales con un problema de intolerancia. Y oiga eso, el 56% dice que acepta la corrupción. Puede ser creíble, porque yo no sé quién maneja eso. ¿Qué institución? Esto lo hizo el Instituto Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS. Yo lo vi el estudio, pero yo no creo mucho en muchas cuestiones que hay ahí. ¿Quién está detrás de esa firma? Sí, ¿y quiénes pueden estar detrás? Tú sabes que aquí hay muchas situaciones. Tan bajo nivel de conciencia como que... No, el bajo nivel de conciencia yo lo concibo. Yo lo concibo porque... Y lo genera desde el Estado. Se ha venido... Exactamente. Mira el cambio de imagen del Patricio. Eso no nos puede tomar a nosotros como un chiste. ¿Pero qué estamos educando en la escuela con unos niños que piensan así? Lo que se está educando es eso. La cultura de paz que nos están vendiendo no existe. Porque hay una intolerancia, hay una centralización. El Estado, a través de educación, plantea la descentralización. Pero usted sabía que trasladar a un maestro de la escuela... Para ponerle un ejemplo, de la Padre Berea, la de al lado, la Manuel María Castillo, hay que mandar a la capital a solicitar un permiso. Nuevamente le echan la culpa a los maestros. Claro, porque nosotros somos la parte mala, el niño mala. Entonces, ¿cómo...? Pero, discúlpame, Francis, ¿ustedes saben cuál es la inversión del sector privado en educación? El 0.001%. 23 centavos de cada peso es la inversión en conocimiento, en científico, en estudio. Los profesores a nivel universitario, lamentablemente, no desean capacitarse, ni se están capacitando. ¿Qué producto está saliendo como magisterio? ¿Qué puede hacer un profesor si usted coge alguna muestra en universidades, sea pública o privada, la del Estado o privada, que te están dando las mismas fichitas hace cinco años? Usted coge, si usted tiene hijos medio adultos, cogen un material de práctica ahora, y cogen un material de práctica hace cuatro años, es exactamente el mismo. Hasta los ejercicios son iguales. Maestro, tendrás que volver porque se quedan muchas cosas, pero quiero que un minuto, por favor, resuma. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué peligro el año escolar? Que se ha anunciado el ministerio que iniciaría el 20 de agosto. Bueno, el 20, yo decía que mañana nosotros debemos integrarnos a las aulas, comenzar la planificación y todo eso. Tenemos dos casos que aquí han sido vistos. En noviembre, no, septiembre 12 del año pasado, suspendieron al director de la escuela, Eugenio María de Hostos, el Aguazo, Francisco Guzmán. Una situación, alguien hizo una cuenta en Facebook, se demostró en la policía, en el departamento determinante de eso, que era falsa. El ministerio nunca ha venido. Ayer me dijeron que andaba una comisión después de tantas situaciones, a investigar después de diez meses, por las denuncias que hay y la amenaza que nosotros hemos hecho, y se puede llamar así. Lo segundo, en Villarriba, el ministerio en enero, nos pagó seis días después de lo que debiera acordarse. A nosotros nos pagan entre el 24 y el 26, pagaron el día 2 de febrero. Y el país entero despacharon a las 11 de la mañana para que los profesores salieran y los que viven en campo es, ¿qué sucede en Villarriba? Una ambulancia que venía, desechando un hoyo, se llevó a una niña. O sea, prefirió irse encima de cuatro jóvenes, hirió uno y mató lamentablemente a una niña. Suspenden al director un accidente que ocurrió dos kilómetros después de la escuela de Chiringo, Máximo Mercedes. Nunca ha bajado una comisión a investigarlo. Dos de febrero hasta acá, más de siete meses. Se ha estado reclamando cinco visitas a la dirección regional, siete al departamento legal de Santo Domingo, y cuatro veces ayer fue la última al señor gobernador. Nada valido para que se investigue. Nosotros decimos, si no restauran esos dos profesores, si no los posesionan, no va a haber talleres de ningún tipo en las dos provincias, porque no hemos hermanado los diez sesionales. Hoy podrán ser ellos. Acuérdense que en julio del año pasado fuimos 9.983 profesores en el país, cancelados injustamente. Se decía que éramos botellas. Quedaron 322, pero no han revisado las botellas de los distritos. No han revisado las botellas de los regionales. Las hay. ¿Cómo que sí las hay? Por botellones y galones. Todos los antiguos directores regionales. Pero ya no existen profesores que viven en el extranjero y cobran aquí. Existen, mi hermano, todavía. Lo que pasa es que son amigos del partido de gobierno, tienen un senador, un diputado y los protegen. Entonces lo que nosotros quisiéramos, hacer un nuevo llamado. Resuelvan, señores de educación. Después de diez meses suspendidos y otro profesor máximo en Villarribas, después de nueve meses, no hay investigación, no hay nada que justifiquen por qué ellos no están asumiendo sus roles. Permítanle eso. Además, otra cosa. ¿Cuándo es que va a haber concurso? ¿Cuándo van a nombrar a aquellos profesores que ganaron? Tenemos dos años sin concurso y sin nombramiento de personas. ¿Los uniformes nuevos se van a aplicar para ahora? Nosotros esperamos que sí. No han dicho nada. A nadie le han... No sé cómo van a venir. ¿Ven tería para la distribución a nivel nacional? ¿O la van a distribuir semana después? Lo que nosotros no sabemos es cómo va a ser la talla. Lo que sí sabemos es que hay más de 70 millones en comisiones de un famoso 10%. Porque la inversión en estos sueltes, que yo no sé, va a ser un desorden, porque el muchacho tú lo identificas con su ropita, de lo que sea. Pero ahora con un suelte de un color lo va a tener cualquiera. Ah, que va a tener un distintivo aquí en el pecho. En el pecho. Pero ¿y después? No, no. Es difícil la situación. Y eso es lo de menos. Porque lo que nosotros queremos, deseamos, es la formación y la calidad académica, que no existe en el ministerio. Hay un currículo que nadie lo conoce. Yo les digo, nosotros los profesores no conocemos ese currículo. Y la moral y cívica que se ha estado dando, se está dando moral y cívica, pero es un carácter neoliberal. Y ahí viene también parte del contexto. No se está hablando de valores en lo que se da como moral y cívica. Lo que se está dando es... El derecho usual que conocimos. Correctamente, Francis. Lo que se está hablando ahora es en qué grado el hombre puede superarse económicamente. Y eso no es moral. Eso no es moral. Eso no es moral. Gracias, William Hernández, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Nos vamos a una brevísima pausa. Retornamos para el cierre del programa. Quédese con nosotros. Ahorra y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. En Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minutos o Data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver. Para más información, llama sin cargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. En Golds Gym Palmares celebramos el mes de los padres en grande. Llevándote salud y calidad al mejor precio. Aprovecha nuestra increíble oferta, reinscripción gratis y mensualidad de tan solo 1,100 pesos. Inscripción más el primer mes por 2,500 pesos. Ejercítate en el gimnasio que lo tiene todo. Contamos con sauna, máquinas de última generación y con la calidad e higiene que tú te mereces. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Golds Gym Palmares, conoce tu propia fuerza. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12, Texaco-Cenovi, 809-290-8931, 809-290-8115. De mí has perdido una muñeca. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Elías del sector Espino la escribe, buenos días. Qué lamentable que estas tres mujeres no se le puedan llamar dama ni ladrona, sí ladrona. Así que Fran, si no le llames el dama a las ladronas. Y Belice Pantaleón, desde Salcedo, buenos días. Estos tres galanes de la televisión de San Francisco de Macorís, gracias. Y Belice, el número que termina en 3606, nos da los buenos días. Y saluda a Ángelo de acá de San Francisco en el WhatsApp. Vamos a ver si lo proyectamos en pantalla, por favor. Nos da los buenos días, saludo a todos. Deseándole un buen día y un perfecto desarrollo en su programa. Saludos, Raquel Fulvio Francis y todo el equipo. Gracias. Él es un fiel oyente, dice Ángelo. Dania de los Maestros, buenos días, bendiciones. Pero la masajista, paisajista, Dania, estaba cancelada, entonces estaba en New York. Y no tiene, no tiene madre, si es una porquería que se vaya del ayuntamiento. Entonces, cuánta falta de respeto. Dios, ¿qué es lo que estamos pagando? Nos estamos ahogando de tanta basura, no la vamos a comer, caramba. ¿Qué pensaba ella? Dice, dice Dania. No. Jacqueline del Carmen, del sector que se manda la foto, quiere que le feliciten a Fraymi José, que está de fiesta, de cumpleaños. Felicidades para Fraymi. Felicidades a Fraymi. Felicidades a Fraymi, del hotel, felicidades. Leonel Ureña, Mercedes de Villarriba, buenos días de mañana. Le invitamos el trágico suceso ocurrido en la tarde de ayer en Pantoja, con dos jóvenes de la comunidad de Boca de Cebicos, en este municipio de Villarriba, donde un hombre mató a su esposa y luego se suicidó. Llamamos a las dos familias a mantener la cordura y buscar ayuda profesional. Ahí manda la foto de las dos personas víctimas, la mujer y el hombre. La guerra militar. Ahí están, penosos, penosos los feminicidios en el momento. Banay, de sector Madrigal, manda un video con mensaje bonito. Gracias, Banay. El número que termina en 3511. Buenos días. Dice que este problema atraviesa la ciudad. No es por andar dándose pantalla y buscando sonidos. El alcalde de Primeter trabajando, no, no es buscando sonidos. Muy bien. América, desde el municipio de Castillo, manda una postal. Dice que es el mejor síndico que ha pasado por San Francisco de Macor y solo él se lo cree. ¿Por y por dónde se apaga? ¡Ay, Dios santo! Manolo Geraldino escribe, buenos días. El alcalde ha abusado... Ay, ya, ya, el Manolo. Dice que no tiene dinero para pagarle a los infelices, pero para gastar en pasear. Dice él que si eran 12, bueno, dijo anoche que eran 13. ¿Cuánta mentira? Ay, ay, ay. Marisol Monegro de los Rieles. Buenos días para todos. Quiero decirle que en las próximas elecciones vamos a elegir a Alex por unanimidad. Marisol, noto ironía en eso. No sé. Profesor Jean Paredes vuelve a escribir. Dice que la administración de este régimen fundamental es un avance y desarrollo en los medios y en las redes sociales. Y educación es un ejemplo palpable y gastando millones y millones en publicidad para engañar a la población. Y cierro con Fátima de la Insanche Libertad. Nos manda una postal de Buenos Días. Muchas gracias a todos por escribirnos. Bendiciones. Ya no nos queda más tiempo que agradecerle, por supuesto, su fidelidad, su compañía. Nos encontramos mañana si Dios quiere. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.